Escucha, yo te amo, te amo, yo ya no sé qué cosa es, y te amo, te amo. Espera, dame la mano, yo gritaré y te diré que te amo, te amo, cada vez que regañamos. Yo te amo, te amo, y te amo, te amo. Espera, soy impaciente, más no me vendo porque sé que te amo, te amo. Yo no estoy soñando, tú eres mi dueño, esto es un sueño, y te amo, te amo. Sé que tú y yo discutimos, más te amo, te amo, yo solo te amo. Tómame, déjame, cómprame, véndeme, átame, suéltame, quédeme, olvídame. Tómame, déjame, cómprame, véndeme, átame, suéltame, quédeme, olvídame, tú siempre contento. Más te amo, te amo, yo te amo, te amo. Escucha, yo te amo, te amo, y al tiempo tú te estás burlando, y te amo, te amo. Escucha, te llevo dentro, y al mismo tiempo me arrepiento, y te amo, te amo. Sé que tú y yo discutimos, más te amo, te amo, yo solo te amo. Sé que tú y yo discutimos, más te amo, te amo, yo solo te amo. Tómame, déjame, cómprame, véndeme, átame, suéltame, quédeme, olvídame, átame, suéltame, quédeme, olvídame, tú siempre contento. Más te amo, te amo, yo te amo, te amo. Escucha, yo te amo, te amo. Espera, yo te amo, te amo, escucha, yo te amo, te amo, espera, yo te amo, te amo, te amo. Escucha, yo te amo. Escucha, yo te amo, si hزo, afuera, yo te amo, tu amo, a Gracias por ver el video